¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión acostumbrada del día de hoy, 20 de julio de 2017, abordando un tema que también es bastante importante, como es el monitoreo de signos vitales en ingeniería biomédica. Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, de gran ayuda para el diagnóstico médico. Está con nosotros el ingeniero Jaime Fierro Flores, él es coordinador estatal de biomédica de los servicios de salud de Oaxaca, quien nos va a explicar y a dar este tema sobre el monitoreo de signos vitales. Ingeniero Jaime, bienvenido a Telemedicina. Muchas gracias. Venimos adelante. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Y esperemos que esto sea como el inicio de varias pláticas de diferentes equipos médicos, que pueda ser de aprovechamiento para todos ustedes. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es monitoreo de signos vitales. Voy a estar enfocando un poco más en el área de usuario. Tal vez voy a hablar un poco de la parte técnica, porque digo, al final de cuentas es de tecnología y tenemos que indagar un poco en eso, pero espero que todo sea entendible para ustedes. Bueno, primero vamos a comenzar. La definición de un monitor de signos vitales es un monitor de signos vitales, es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Entonces, con esta definición podemos primero considerar este equipo que no es un equipo de soporte de vida, únicamente es de monitorización. Con esto quiere decir que si de repente no contamos con un equipo, el paciente no se va a morir. Se tendría que hacer algún tipo de medición manual. Ahora, ¿cuáles son los signos vitales de los cuales nosotros queremos tener mediciones? Los principales son la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura, la presión arterial, la saturación de oxígeno y el estado de conciencia. A lo mejor muchos de ustedes no están familiarizados con el estado de conciencia, pero es un parámetro muy utilizado en quirófano, que lo usan mucho los médicos anestesiólogos. Esos son los parámetros principales. Voy platicando cada uno de los parámetros y explicando con qué lo mide, con qué sensores se mide y cuáles son las posibles fallas que ustedes puedan solucionar. Si no tenga que ir ya sea personal de mantenimiento o ingeniería biomédica a ver el problema. Bueno, entonces, dicho esto, nosotros podemos resumirlo en estas partes. La frecuencia cardíaca lo podemos medir por tres tipos de sensores. Uno es el SG, que son los latiguillos que ustedes ven que salen del monitor. Estos pueden ser tres o cinco. Es raro que tengan más latiguillos un equipo de... Un monitor de signos vitales va a medir la frecuencia cardíaca. El otro modo de medición es la presión no invasiva. Seguramente ustedes lo conocen como PANI o el brazalete, que es el que se coloca en el brazo del paciente. Y el otro es el de SPO2. Seguramente lo conocen como el sensor de saturación de oxígeno. Ese sería el dedal que ustedes colocan y con ese pueden sacar la frecuencia cardíaca del paciente. La medición de la respiración lo saca con el SG. Con los mismos latiguillos que ustedes conectan al paciente, con ese va a medir las respiraciones del paciente. Más adelante voy a hablar bien de cada uno. El siguiente es el de temperatura. Este sensor únicamente se puede medir con un sensor de temperatura, que es como un pequeño botón que ustedes van a adrear a la piel del paciente. Y el otro parámetro es la presión arterial. Hay dos formas. Uno es la presión no invasiva, que es el brazalete que ustedes conocen. Y el otro es la presión invasiva. Se coloca un catéter en la arteria con unos pequeños piezoeléctricos y por diferenciales de presión están midiendo la presión arterial en vivo. Eso quiere decir que en el segundo en que cambia la presión del paciente, lo va a despegar en el monitor. En cambio, la presión no invasiva, hacer un brazalete, se hacen mediciones cada 5, 10, 15 minutos, depende de cómo se programa. Entonces, es nomás para que queremos un control o un historial. Dependiendo de la aplicación, por ejemplo, en terapia intensiva, vamos a usar una presión invasiva. Si lo queremos únicamente para hospitalización, urgencias, lo que se va a usar es la presión no invasiva. Bueno, la frecuencia cardíaca. Es la velocidad del pulso, es decir, los latidos por minuto. Si vemos aquí en la gráfica, vamos a ver una gráfica de un ESG. Ese es el complejo QRS, sería la derivación 2. La derivación 2 es la que normalmente vamos a ver siempre en los monitores inovitales, aunque lo podemos programar para que marque la derivación 1, la 3, ABR, ABL, ABF. Realmente la 2 es la común, y lo único que va a hacer es contar que cada tanto tiempo va a ser el complejo QRS. Y a partir de cuando tiempo tarde, es como va a sacar cuántos latidos por minuto está dando el corazón. De hecho, si bien en la gráfica de Capico va marcando como 1, 2, 3, 4, 5, y va contando cuántos cuadros es lo que recorre, se hace una multiplicación y ya nos da razón de que son 80 latidos por minuto. Obviamente todo esto, un monitoreo inovitales lo va a hacer automático. Esto únicamente sería, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de electrocardiograma y hacen la impresión de papel, que todos los equipos ya sacan la impresión y les dicen cuánto es la frecuencia cardíaca, pero si ustedes quieren colaborar de que el equipo esté bien, pueden hacer la medición. O en el defecto de que la señal tenga demasiado ruido, el equipo puede ser de que el ruido lo considere como otro complejo QRS, entonces va a marcar una frecuencia cardíaca errónea por el artefacto. Entonces tendrían que hacer, contando los cuadros, y viendo a cuánto tienen su coherimiento de papel, pero ya depende de cuánto es la programación que ustedes tienen en su equipo. Bueno, aquí viene un poco la explicación de cómo es el funcionamiento de la conducción eléctrica del corazón. Lo que va a hacer el equipo, como les comentaba, era que, si se acuerdan había tres formas, uno era el SG, el otro era el SPO2, y el otro era la presión no invasiva para la medición de la frecuencia cardíaca. Los latiguillos con el SG lo que vamos a hacer es conectamos unos electrodos y va a medir el diferencial eléctrico que existe en el corazón. Si se dan cuenta, bueno, aquí va a sacar qué es lo que está haciendo el corazón en cada uno del recorrido, tanto el complejo, el P, el QRS y el T. Pero todo comienza con un impulso eléctrico en el corazón que comienza, si lo ve en la imagen, sería en el lado izquierdo, que sería el P, sería en el nodo sinodal. Vamos a esperar que haga la imagen. En ese punto es cuando va a comenzar el desplazamiento eléctrico a través del corazón para que haga todas sus... ¡Ay! Ese punto. Es el punto donde va a iniciar. Entonces, el equipo va a comenzar a medir ese impulso, todo esto con referencia a tierra, que va a ser su pierna derecha, y con eso va a comenzar únicamente a sacar unas variaciones de voltaje. En comparación, por ejemplo, del SPO2, lo que hace es, mide la perfusión de las arterias, qué tanto se están como dilatando, qué tanto vive la arteria con un efecto óptico, y así es como lo mide con SPO2. Y con el PANI es exactamente lo mismo, no más que a diferencia de que sea óptico, con el PANI lo hace por sonido. Aquí lo que les platicaba de cómo es el diagrama, de cómo tienen que ustedes conectar los electrodos. Generalmente, cuando nada más tienen tres electrodos, va a ser RA, LA, LL. Entonces, colocan los tres electrodos, lo conectan en ese sentido, y ya no va a haber ningún problema. Cuando tienen cinco electrodos, va a ser RA, LA, RL, LL y V, que es el puntito que está en medio. Si ustedes colocan mal alguno de los electrodos, como no viene aquí, lo que va a pasar es que la señal, o me la va a dar al revés, en una vez que el pico me lo dé para arriba, lo va a dar hacia abajo, o de repente en la parte del complejo P, lo va a dar más grande, lo va a dar invertido, eso es lo que pasaría si ustedes no colocan bien los electrodos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que nunca se debe usar como referencia los colores. En el mundo existen como dos estándares, uno es el americano y el otro es el europeo. El americano es el que está en el lado izquierdo, y si se dan cuenta, ellos manejan R, L, N y F. En cambio, en la Unión Europea, es RA, LA, RL, LL. Y si se fijan, el R, que es el brazo derecho, es rojo en el americano. En cambio, en el europeo, el rojo es la pierna izquierda. Eso puede ser de que si ustedes se aprenden del acomodo de los electrodos, por el color, van a comenzar a colocarlos mal, entonces las señales van a salir invertidas. Mi recomendación es, en salud, en Oaxaca, tenemos los dos tipos. Uno puede ser, por ejemplo, los monitores Drager, que usan los electrodos de la Unión Europea, y tenemos equipos General Electric, como los Data Exomed, que usan la americana. Lo que ustedes tienen que ver, es de que en su troncal, ahí viene una referencia, y viene exactamente qué letras son. Viene R, L, N, F, y viene un puntito de un color. Entonces tienen que ver que el color, primero que la letra y el color, coincida con el color del cable que sale del equipo. Porque hay veces, de que ven un cable verde, pero realmente lo está marcando en un R de la Unión Americana, y comienza a mezclar por diferentes tecnologías. Entonces no va a ser bien el seguimiento desde el monitor, no desde las puntas de los electrodos, para que el monitor pueda sensar correctamente. Bueno, ese es un pequeño diagrama eléctrico de cómo es que funciona el sistema de monitoreo, pero no voy a indagar mucho en él. Bueno, imagino que ya todos hayan conocido los valores fisiológicos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si ustedes no programan adecuadamente un monitor de signos vitales para el tipo de paciente que tenga, el equipo siempre va a estar alarmando. Va a dar un caso hipotético. Nosotros tenemos un monitor de signos vitales en urgencias. En urgencias llegan niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, de todo. Entonces yo lo tengo programado como adulto. Aquí me está diciendo que la normalidad de un adulto es entre 60 y 100 de frecuencia cardíaca. Pero, si me llega un recién nacido, su frecuencia va a estar en 120, 140, 150. Que eso es normal para un bebé. Pero como tenemos programado el monitor en modo adulto, entonces siempre va a estar alarmando. Entonces se van a tener que estar parando cada dos minutos para estar silenciando las alarmas. Y eso no quiere decir que el monitor esté fallando o que ustedes hayan colocado mal los accesorios. Únicamente quiere decir que ustedes han configurado mal el equipo. Por eso muchas veces los hospitales tienen un monitor para año natal, tienen un monitor para adulto y tienen un monitor pediátrico. Pero eso únicamente sirve para hospitales generales. Generalmente los hospitales comunitarios como son Chalcatongo, Jutila, La Pastia o Jogurco, Tlacotepec. A lo mucho tienen dos en todo el hospital, tres, exagerando, y uno es para quirófano y el otro es para recuperación. Entonces, realmente el monitoreo en hospitalización en urgencias lo dejan a la deriva. Y a veces únicamente usan desfibriladores como un sistema de monitoreo, pero tampoco aunque sí tienen la opción de monitoreo, no voy a decir que son de la misma calidad comparado con un equipo exclusivamente para monitorización. Bueno, bueno, el otro es la frecuencia cardíaca en SPO2. Lo que les estaba comentando, el funcionamiento primero del SPO2 tiene dos funciones. Uno es medir la frecuencia cardíaca y el otro medir la saturación de oxígeno en la sangre. Lo único que va a hacer es que a través de un sensor óptico manda ya sea una luz visible y un inflarrojo para que crucen el dedo y va a medir como cuáles son los niveles de oxihemoglobina a partir de ese a partir de esos vales de cuánto él detecta que bueno en un resumen sería yo tiro una luz en un ancho de onda específico va a chocar con esos componentes en la sangre los elementos químicos y lo que va a hacer es va a ver cuánta luz pasa al otro extremo. Si tenemos una cantidad muy alta va a pasar menos luz entonces el equipo va a pensar que tengo más saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca lo va a medir por un nivel de perfusión va a ver qué tanto se está moviendo la arteria a partir de los sensores ópticos y con eso va a medir la frecuencia cardíaca esto es lo que les estaba comentando esto funciona a partir de un diodo un LED y un fotodetector lo que hace manda en dos rangos de luz el inflarrojo y la luz roja para hacer estas mediciones ahora qué detalle hay que cuidar con los sensores de SPO2 el problema principal es la luz ambiental si ustedes están usando por ejemplo unos sensores multisitio que es el que usa generalmente para unos pacientes neonatales si ustedes no colocan bien el sensor la luz ambiental o de las luminarias va a interferir con la luz que va a detectar el fotodetector entonces va a comenzar a generar ruido entonces en lugar de que nos esté marcando 99% nos va a estar marcando 90 87 ahora porque como va a pensar de que está entrando más luz al fotodetector y él va a pensar que es del diodo y en verdad no es de la luz exterior otro problema que también tenemos es de si no se limpia bien la uña del paciente si no está bien limpia o si tiene algún esmalte aunque sea transparente lo que va a generar un efecto de refracción de luz y no va a permitir que cruce correctamente el dedo ese también por generar ruido en el paciente y por último es de que aunque tengamos los dedales adultos son tipo pinza uno de los problemas es de que ya llega un punto y que están rotos y aunque ustedes le coloquen cinta para amarrar el clip si no está bien alineado igual va a dar mediciones erróneas ahora existen diferentes tipos de sensores tenemos el de el de dedo que es un tipo pinza se puede colocar en cualquier dedo no hay ningún problema tenemos por ejemplo los que son de pie tenemos estos que son multisitio además de estos existen otra sonda que son los los de oreja existen unos tipo clip que se pueden conectar en la oreja ahora porque existen tantos tipos de sensores de SPO2 depende de la aplicación como les estaba comentando como se trata de un infrarrojo que está cruzando la piel y debe llegar al otro extremo que pasaría si el paciente está quemado si el paciente está quemado entonces como existe un daño en los tejidos no permite que pase correctamente la luz entonces una de las soluciones que hay es el de la oreja o digo de la oreja o algún tipo de montecito buscando alguna parte del paciente que no esté quemado y se puede hacer una buena medición saturación de oxígeno y se puede operar al paciente pero en salud de Oaxaca generalmente no más van a ver los que son de tipo pinza y los multisitio los multisitio para uso general desde neonatal hasta adulto y los tipo pinza que es para pacientes adultos bueno este lo que les estaba comentando existen fallas además de las que ya les comenté ahorita podemos tener fallas por ejemplo de baja perfusión esto es generado por el paciente tiene hipotermia como mide la perfusión esto va a ser que haga una medición errónea entonces el equipo de por si como le comentaba tienen tres formas de medición uno es el electrocalograma el SPO2 y el PANI ustedes en la pantalla cuando vean el valor numérico de la frecuencia cardíaca va a tener un color puede ser azul blanco rojo verde entonces para saber el monitor de que forma esta haciendo la medición de la frecuencia cardíaca por ejemplo si ustedes tienen su gráfica de SPO2 en azul y la frecuencia cardíaca la estan midiendo con el SPO2 el número va a salir en azul si ustedes están midiendo la frecuencia cardíaca con el SG y su gráfica de SG es verde el número va a salir en verde entonces y esto porque lo digo puede ser que ustedes tengan el SG y estén haciendo medición pero si no es una buena medición o sea si el equipo no considera que es una medición va a usar la segunda opción en este caso es el SPO2 para hacer la frecuencia cardíaca y si tenemos un que es si el paciente tiene hipoterme no va a ser una correcta medición lo mismo pasaría con la presión no invasiva si igual ya tenemos dilatación de las arterias no va a ser una buena medición entonces otra vez va a ser exactamente el mismo problema bueno esto además de esto otro problema común es el movimiento que el paciente por algún caso no sé de esquizofrenia o que se encuentre muy alterado o un niño se la pase moviendo constantemente la mano esto también va a generar un error en la medición ahora la frecuencia respiratoria la frecuencia respiratoria lo único que va a hacer va a ser una medición de cuántas veces el paciente está respirando él no va realmente el sensado de la frecuencia respiratoria puede haber dos formas uno es por el SG que es el más común y el otro se puede usar por un sistema de espirometría o un que ya viene integrado a veces con un CAM en los monitores de quirófano pero realmente donde lo van a encontrar va a ser con un SG la frecuencia normal respiratoria es de entre 12 y 15 respiraciones por minuto si la persona no está alterada ahora lo que hace es mide la resistencia y como esta se va modificando en el tórax del paciente ahorita no tengo tal cual un valor de resistencia pero lo que va a hacer es cada vez que ustedes respiran o sea que expanden o comprimen el tórax se modifica la resistencia entonces lo que hace el equipo manda un pequeño voltaje en ciertas frecuencias determinantes 50 y 500 kilohertz entonces lo que va a hacer es va a medir cuanto es la resistencia y como está variando obviamente que si yo envío un número 5 milivolts y como está vendiendo la resistencia lo que va a hacer bueno envío 5 milivolts me regresan 3 milivolts me regresa 4 milivolts entonces con eso va a hacer las mediciones de cuántas veces está respirando el paciente ahora porque es importante saber que es resistencia esto lo que miedo hace la resistencia porque si el paciente no tiene bien hidratado o limpio el tórax si ustedes conectan los electrodos va a medir resistencias del pelo o va a cambiar la resistencia porque de repente ustedes se ponen a limpiar el tórax con alcohol y lo que va a hacer va a secar la piel y en lugar de que se convierta como en un elemento conductivo junto con el gel conductivo lo seca y eso hace que varíen los valores de resistencia es por eso que siempre se recomienda que únicamente se limpie con agua el exceso de sudor o cualquier otra de las cosas que le haya querido al paciente en el pecho si usted y nunca se pide que se use alcohol porque lo que hace es deshidratar por eso incluso los electrodos los desechables o se usan todavía electrodos de tipo ventosa con gel conductivo que ya hace años que ya no se usan pero nunca se sabe lo que hacemos con ese pequeño gel es mejorar la conductividad y eliminar esos efectos de resequedad entonces sería como una primera recomendación muy importante de uso no usen alcohol para limpiar al paciente y colocar los electrodos porque les va a dar mediciones erróneas a lo mejor es una medición de que en lugar de que les dé 15 respiraciones les dé 14 y en lugar de que les dé 100 latidos por minuto les dé 95 pero si estamos hablando de un yunato o una persona que es hipertensa o una persona que tiene una patología cardíaca donde con esos 5 ligeros latidos por minuto puede hacer una diferencia entre que tenemos que suministrar algún tipo de medicamento para estabilizarlo entonces ya toma importancia que no se use alcohol por último otro de los parámetros es la temperatura corporal lo único que vamos a hacer es medir cuál es el equilibrio entre la generación de la pérdida de calor esto se usa a partir de unos pequeños sensores que se conectan en la piel nuevamente por eso es importante que tampoco no tengan resequedad en la piel ni tampoco se coloquen encima de todo el vello de la persona cuando sostienen mucho vello en el pecho lo que se hace es se ajusta la temperatura realmente la temperatura que debemos tener generalmente en la piel es de 36.5 grados esto va a variar entre cada tipo de paciente y lo que hacemos es tenemos un pequeño sensor como es un botón de camisa se coloca en la piel se coloca un generalmente decimos que tiene que ser una cinta especial que es antirreflejante para evitar que la luz que se genere en el cuarto afecte en el sensado de temperatura pero como realmente es raro que se preocupe la gente por comprar ese tipo de insumos aunque se les comenta se usa microporo para ser realistas entonces lo único que se tiene que cuidar en ese tipo de sensor realmente es muy sencillo es colocarlo en el tórax evitar las extremidades evitar el cráneo porque lo que tenemos que siempre procurar es mantener la temperatura en el tórax si de repente el paciente comienza a tener hipotermia en las extremidades digo si es delicado y se tiene que ver por eso muchas veces los equipos tienen dos sistemas de temperatura dos sensores uno para que lo conectemos en las extremidades y otro para que lo coloquemos en el tórax y genere un diferencial de temperatura y sacamos una temperatura más real pero si nomás contamos con un sensor siempre se debe conectar en el tórax esas son las temperaturas normales que podemos encontrar la valor normal de temperatura recién nacido entre 31 y 37.7 el de lactantes el de niños y el de adultos realmente la temperatura que más nos interesa es el de un recién nacido porque digo un adulto es muy extraño que realmente comience a tener tanto valor que cambie tanto sus valores de temperatura y es una persona grande que ya tiene desarrollado su sistema de termorregulación entonces con que esté la enfermera haciendo mediciones constantes con un termómetro no hay tanto problema aquí hay problemas unos recién nacidos como ellos acaban de nacer aún no están adaptados para poder tener ese sistema de termorregulación entonces por eso es de que existen tantos equipos para que van recién nacidos como son las incubadoras térmicas las cunas térmicas y se dan cuenta todos tienen dos sensores de temperatura uno lo consideramos como proximal y otro lo consideramos distal lo que hacemos con eso es medir un diferencial de temperatura y que sea más preciso y ahí recalco nuevamente es importante que siempre el sensor si nomás tenemos uno se coloque en el tórax no lo coloque ni en el pie del bebé ni en la mano del bebé ni en la nuca ni en la cabeza del bebé porque esas son temperaturas periféricas entonces como puede ser de que de repente tenga un mal retorno sanguíneo y yo tengo un poco de frío en mi mano igual le puede pasar al bebé pero mientras mantengamos en una buena temperatura todos los órganos vitales podemos prevenir una lesión irreversible ahora la presión arterial la presión arterial lo único que va a hacer va a detectar el desplazamiento del volumen del arterio y de las variaciones de presión que se producen en el manguito el equipo funciona de esta manera siempre tenemos siempre lo que tenemos es un brazalete que vemos que salen unas mangueras de hule que se conectan al monitor lo que hace es el monitor va a ser exactamente lo mismo como funciona una enfermera va a inyectar presión va a entrar hasta que no se llegue una presión normal de un paciente sano en cerca de 140 milímetros de número para el número y lo que va a hacer llegamos a tope y comienza a bajar en el momento que comienza a bajar el equipo va a estar con un micrófono y va a estar escuchando en el momento que comience a escuchar los latidos dice ah perfecto aquí es la sistólica ¿cuánto fue? 120 y de ahí va a comenzar a descender y en el momento en que deje de escuchar va a marcar la diastólica eso es todo lo que va a hacer el equipo exactamente lo que hace el enfermero lo va a hacer el equipo entonces ahora ¿qué es importante? ahora si vemos esta pequeña gráfica si se dan cuenta lo que va a hacer va a ingresar vapor bueno va a ingresar presión entonces yo tengo aquí mi presión y está normal si astólica y diastólica que está entre bueno aquí más o menos tengo 120 es 80 lo que hace el equipo es inyecta presión y se da cuenta va a llegar hasta aproximadamente un poquito arriba de 120 y de ahí va a comenzar a descender la presión lo que hace es en este caso lo que hace es comienza a subir primero detecta la diastólica en este particular monitor de esta gráfica porque tanto puedo hacerlo como les comenté de sistólica diastólica como de diastólica sistólica yo por la práctica les digo que primero va a comenzar con la sistólica es raro los equipos en la secretaría que comiencen midiendo primero la diastólica será nada más la gente que tiene marca criticar modelo ingenuity pero y uno que otro chino que por ahí anda rondando sin marca y sin modelo pero todas las marcas que ustedes manejan de dragger datexomeda mindrai sonolive todos manejan el esquema al revés primero va a subir la presión y ahí va a comenzar a bajar y va a comenzar a medir ahora porque es importante que mencione esto porque que pasa si el equipo llega a 140 y comienza a descender y nunca detecta nada lo que va a hacer el equipo es bueno no detecte entonces la presión está hipertensa subimos entonces va a llegar hasta 160 posteriormente si no encuentra la sistólica en una presión de 160 que va a hacer el equipo sabes que subo otra vez entonces va a brincar hasta 180 y de ahí va a comenzar a bajar entonces después de tres intentos el equipo va a decir presenta fuga de aire manguito suelto entonces si ustedes hacen una segunda muestreo de la presión invasiva ya no va a comenzar en los 140 como dice al principio ya va a iniciar en 170 y debe ser 170 190 220 y así se va a ir hasta que él encuentre la sistólica los monitores generalmente tienen un tope de presión de 300 milímetros no de mercurio no da más presión los equipos ya si son equipos muy viejos pues va a ir decreciendo ya hasta 250 240 si un equipo no puede pasar de 200 milímetros de mercurio definitivamente está fallando ya es necesario que le envíen a biomédica para su reparación es algo normal que pasa generalmente con los modelos de General Electric Cardiocap PS Diagonal 5 otro detalle entonces pero con esto que está sube y sube la presión no necesariamente quiere decir o que el equipo use el man o que la persona sea hipertenso algo que hay que cuidar mucho es la forma en que vamos a colocar el brazalete si se da cuenta todos los brazaletes van a tener su manguerita y tiene como una flecha esa flecha tiene que estar en dirección a la arteria la arteria está aquí generalmente se la van a ver visible entonces el equipo aquí va a tener como un pequeño circulito y va a lanzar la manguera entonces lo que tenemos que hacer es primero ubicar el circulito y la manguera que estén en la misma en paralelo con la arteria sobre la arteria es lo primero que tenemos que hacer se debe colocar entre el codo y el hombro si lo colocamos sobre el codo pues obviamente no va a medir bien si lo colocamos muy arriba tampoco va a medir bien tiene que estar en medio como con el bíceps es algo muy importante ahora como les comentaba el equipo entonces ya con eso aseguramos que el equipo esté funcionando bien pues ya si de todos vemos que da presiones demasiado altas o da mediciones muy extrañas lo que hay que hacer es cambiar el brazalete por uno nuevo o el tubo porque como les comentaba esto funciona con un pequeño micrófono si yo comienzo a meter una 120 140 milímetros de mercurio entonces si el brazalete o el o la manguera son viejas lo que va a pasar es que se van a comenzar a dilatar entonces van a generar como unas pequeñas micro vibraciones y el equipo como está escuchando va a pensar que hay un movimiento de aire entonces va a pensar que ya es el punto de la sistólica o el punto de la diastólica entonces va a comenzar a dar mediciones erróneas otro problema que también puede ser es de que agarran un brazalete de un baumanómetro convencional y lo quieren colocar en un monitor de signos vitales el del baumanómetro el convencional ya sea el mercurial o aneroidal lo que hace es que es de tela entonces el equipo no va a alcanzar a escuchar adecuadamente las pulsaciones por eso si ustedes ven los que son para monitores son más delgados pareciera que es látex pero es libre de látex para que no crean que crea lefias entonces lo que hace hacer más delgado permite que el equipo pueda escuchar correctamente cuando pasa por el punto de la sistólica y la distólica que pueda hacer una correcta medición pero eso no se debe usar los brazaletes de tela se usa un brazalete especial y les digo muy importante eso porque muchas veces los hospitales dicen no pues voy a comprar 30 20 brazaletes y compran puros de tela porque seguían por el costo y efectivamente un brazalete de tela puede estar en 100 pesos 150 pesos en comparación de un brazalete para monitor de signos vitales genérico no voy a decir original rondan unos 450 pesos entonces es importante que exijan sus brazaletes para monitor de signos vitales otro problema que también pueden encontrarse con la medición de la presión no invasiva es de que lo que hace el equipo es contrae las arterias o sea estamos y lo que va a ser liberamos el aire entonces otras se vuelven a dilatar las arterias pero que pasaría si es un paciente fumador es un paciente viejo su tiempo de respuesta va a ser más lento entonces puede ser que la primera medición se la de bien pero si ustedes no dejan descansar las arterias las van a provocar que se colapsen y nunca se van a poder recuperar entonces si ustedes hacen una medición de cada 5 o 10 minutos puede ser que esta persona es una persona grande 60, 65, 70 años a partir de la segunda o tercera medición les va a comenzar a dar valores muy altos porque ya van a estar colapsadas las arterias o valores así totalmente dispersos entonces ustedes van a llegar a pensar que lo que está mal es el monitor pero no fue un mal procedimiento por estar haciendo mediciones tan continuas lo normal de hospitalización es que sean cada 30 minutos en quirófano no voy a decir un número porque ahí sí depende exactamente de qué tipo de operación se requiere me ha tocado ver qué hacen cada 3 minutos cada 5 minutos o hasta cada 15 minutos ya depende de cada médico anestesiólogo y lo que ellos crean es conveniente los valores normales ahora porque es importante saber los valores normales como les mencioné con el electro el equipo se programa para diferentes tipos de pacientes entonces qué pasaría si yo tengo un paciente un monitor adulto que porque me llegó un neonato le conecto un brazalete neonatal entonces el equipo va a comenzar metiendo 140 milímetros de mercurio lo que va a pasar es que tú al colocar un brazalete neonatal que es más pequeño obviamente es menos el volumen que requiere entonces cuando hagamos la primera inyección de de aire al brazalete y se le coloca un brazalete de recién nacido neonatal lo que va a pasar es que en lugar de llegar a un valor normal de unos 70 milímetros de mercurio que sería como un tope para comenzar a reducir y ver al neonato va a meterle 100 milímetros de mercurio 120 milímetros de mercurio y el equipo va a pensar que está obstruido pero esto va a pasar en una rafa de segundos va a tardar un segundo dos segundos porque lo va a inar inmediatamente pero pues el daño ya se lo hicimos al bebé en aplastarle su brazo entonces es muy importante revisar o viceversa tenemos un neonatal un monitor programado neonatal le colocamos un brazalete adulto entonces él va a meter una cantidad muy baja de presión y un volumen muy pequeño porque las maneras son más pequeñas pues va a pensar que no tiene un brazalete porque no va a poder ni siquiera llenar a 50 milímetros de mercurio un brazalete adulto esos son los detalles que también se tienen que cuidar mucho o no mover el monitor del área y dejarlo exclusivamente para cada tipo de paciente o si se va a hacer el cambio saber cómo modificarlo ahora entonces recapitulando existen diferentes tipos de tecnología de sensores de medición el SG el SPO2 la pletismografía la respiración la pletismografía es la gráfica del SPO2 esa pequeña gráfica que ven de perfusión esa es la pletismografía el otro es la respiración que lo que vimos que lo que mide es un diferencial de resistencia tenemos la capnografía que es lo que mide la concentración de CO2 en la exhalación generalmente lo vamos a ver en terapia intensiva en quirófano la presión invasiva el gasto cardíaco que tanto se esfuerza el corazón para hacer el bombeo de la sangre eso realmente lo vamos a ver en terapia intensiva uno que otro operación que se pueda llegar a requerir pero realmente es aplicación en terapia intensiva y tampoco no se usa demasiado sinceramente o por lo menos aquí en los servicios de salud de Oaxaca no se usa únicamente el único lugar que puedo decir que amerita tener ese parámetro sería el hospital civil y el hospital de alta especialidad regional de Oaxaca fuera de eso aquí aquí en los servicios de salud de Oaxaca no van a usar ni la presión invasiva ni la presión invasiva no la van a usar no es necesario porque no se tiene ninguna área de alta especialidad que lo requiera no se va a usar ni el gasto cardíaco si se usa la pornografía se usa la espirometría ahora eso es importante ese ha sido mi pleito de toda la vida con los servicios de salud con el personal del hospital con activo fijo con enfermería tenemos que saber identificar mi monitor para qué es lamentablemente aquí nada más compramos 100 monitores y a mí me pide un monitor y lo doy y ya fin de la historia pero por ejemplo tenemos que identificar qué es un monitor básico qué es un intermedio un avanzado uno de anestesia y uno de transporte un monitor básico son los parámetros normales o sea ustedes van a poder ver el SG la presión no invasiva la temperatura el SPO2 y la temperatura no más lo podemos ver en hospitalización en urgencias ya un monitor intermedio ya nos pueden comenzar a meter presión invasiva nos van a meter lo que es tal vez una capnografía y ya un monitor avanzado nos van a metiendo gasto cardíaco nos ponen lo que es por ejemplo los estados de conciencia como el BIS y por qué hago hincapié en un monitor de cienos vitales de anestesia la diferencia de la anestesia entre todos los demás es de que tenemos además de tener un BIS que mide el grado de conciencia tenemos el CAM que mide es un analizador de gastos anestésicos que nos va a medir exactamente cuánto agente anestésico está se está introduciendo al paciente bueno está exhalando mejor dicho entonces con eso es una medición que únicamente le sirve a anestesia esto no le va a servir ni a terapia intensiva porque ellos no están anestesiando con un tipo de gas anestésico y los de transporte es diferente más que nada se considera de transporte porque es un monitor básico puede llegar a ser un intermedio a lo mucho pero que está pensado para que no le afecte la variación de la altura porque obviamente la altura en Puerto Escondido no va a ser lo mismo aquí en Oaxaca entonces todas esas pequeñas variaciones pueden ser una medición errónea en la presión no invasiva que manejamos ingresos de aire entonces cambia el volumen del aire que estamos ingresando al brazalete pues otro detalle también es de que sea un monitor todoterreno o sea que sea de que si yo voy corriendo con él y se me cae de la camilla pues lo levanta y sigue funcionando no pasa nada otro detalle que también me ha pasado son monitores antibalas que aunque no lo que aquí en la secretaría tenemos ahí tenemos un monitor que es antibalas y también tenemos unos ventiladores de traslado que son antibalas entonces los pueden ver son de color amarillo o sea es un amarillo pollito entonces si alguna vez se encuentran involucrados en un tiroteo pueden agarrar el monitor o el ventilador y los va a poder cubrir es un dato curioso que tenemos aquí en Oaxaca todos fueron donados no se compraron así simplemente mágicamente llegaron no tampoco crean que se compraron pensando en eso entonces ahora porque menciono que tenemos que identificar para que es cada monitor ahí me ha tocado ver monitores uno va a decir hay hospitales generales que tienen terapia intensiva tienen terapia intermedia y tienen hospitalización ahí me toca ver equipos que están bien equipados con parámetros avanzados en hospitalización y en el mismo hospital tenemos todos los hospitales básicos en terapia intensiva entonces yo les comento ¿por qué no intercambian? que sean cambio por cambio tú le das un monitor básico hospitalización y la situación te da un monitor avanzado para terapia intensiva pero entre la desidia y el conflicto que existe entre las diferentes áreas de los diferentes hospitales la pereza también entre inventarios no quieren hacer el cambio de resguardos entonces al final hospitalización se queda con un equipo exageradamente sobrado que hasta les mide estímulos musculares y tienen los sensores y después en su vida lo van a usar ellos nomás quieren medir la presión invasiva en cambio en terapia intensiva donde ocupan todas esas mediciones nada más se tienen que conformar con la saturación de oxígeno y no pueden hacer más entonces creo que eso sería algo como de tomar conciencia entre el personal de salud de identificar los monitores que tienen y ver realmente para qué área está destinada yo no estoy diciendo que vayan y le regalen su monitor yo digo ¿sabes qué? tengo este monitor te lo puedo dar pero tú dame ese que es tuyo que es para básico o sea que existe ese tipo de disposición de parte del personal eso sería bueno en el caso todo de monitoreo no sé si tengan alguna duda agradecemos ingeniero que haya estado explicándonos con nosotros sobre este tipo de equipos que pues los médicos son tan indispensables para ellos y obviamente que también ya habrá otra oportunidad en que sigamos tratando algún otro tema relacionado con la ingeniería biomédica muchas gracias ingeniero por haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación y a los que nos escucharon y nos vieron pues también muy buenas tardes y seguimos aquí a la orden ante la medicina hasta luego que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias.